Raya, tiburones Navegando en el mar Sistemas sensoriales como los de un radar Un pobre pez tratándose de ocultar Bajo una cama de arena en el ancho mar Los elasmo branquios que pueden observar Sintiendo los impulsos que puedes generar No importa el hábitat, te van a encontrar Así que amigo, deja ya de temblar Esteban Lorenzini era un doctor A muchas matarrayas el diseccionó Y muchos poros vio Tal vez el creyó que solo moco vio Nunca le regales a un tiburón Un electrodoméstico como el tostador Que ya mordió El tostador Nunca le regales a un tiburón Un electrodoméstico como el tostador Que ya mordió El tostador Eran organelos con tarea capaz De ver campos eléctricos y mucho más Como agentes secretos Pueden interceptar los pulsos de la vida Para cazar Sistemas sensoriales en un depredador Sistemas de canales en un buen cazador Lleno de gel conductor Con poca resistencia tu pulso encontró Depende de la especie El tiburón expresó Un número de poros y otra distribución Hasta el hábitat les dio Otra cantidad de poros al buen tiburón Nunca le instales a un tiburón Paquetes de internet que no le entendió Y ya mordió Al distribuidor Nunca le instales a un tiburón Paquetes de internet que no le entendió Y ya mordió Al distribuidor Paquetes de internet que no le entendió